No puede ser que el padre de un amigo mío esté pasando por un cáncer y le hayan dicho que le tienen que operar de extrema urgencia en menos de 30 días o lo que debería ser en menos de 30 días pero que no pueden hacerlo porque no hay médicos disponibles, lleva esperando más de dos meses. No puede ser que eso esté pasando aquí en España y que a la vez esté pasando esto, no puede ser que esta gente y ese señor estén viviendo en el mismo tiempo, en el mismo espacio, en el mismo país. No puede ser. Y no puede ser que un país entero siga sin reaccionar independientemente de la línea ideológica con la que estés de acuerdo o no. No puede ser de ninguna forma que esta gente diga esto. Nosotros viajamos siempre en turista. Y que ahora hagan esto. Lo primero lo hacían con su dinero y lo segundo lo hacen con el tuyo. No puede ser que la otra señora que es secretaria del Estado sea secretaria del Estado y salga por la tele acusando a un hombre de uno de los delitos más graves de los que se les puede acusar a cualquier hombre. Que lo acuse como culpable y que resulte que el señor sea inocente y que después no rectifique. No puede ser que el partido político al que pertenecen estas señoras salga incluso justificando, intentando justificar lo que estas señoras hacen gastándose casi 100.000 euros en un viaje a Nueva York y lo justifican con que otros políticos de otros partidos políticos contrarios también harían actividades del mismo tipo. Eso no es una justificación. Eso es acusarte de ladrón y decir es que el resto también roba. ¿Cómo no voy a hacerlo yo? Eso no es justificarlo. Un partido político íntegro, en España no asisten, pues saldrían diciendo efectivamente se han gastado casi 100.000 euros en un viaje que podría haber costado siete veces menos si hubieran gastado billetes de avión, de un avión normal, de gente normal, no en el Falcon con Crest. No puede ser que uno de los pocos periodistas y presentadores de la tele se atrevan a acusar a esta gente de hacer esta acción con nuestro dinero, se atreva a hacer algo muy correcto desde una posición de periodista como es Joaquín Prat y después salga un representante del partido en directo hablando con ese presentador mintiendo, siendo representante de un partido político estatista del Estado, subvencionado por el Estado, subvencionado por nuestro dinero, que encima mienta sobre lo que dijo el presentador. No puede ser que estas señoras que hacen una política supremacista, una política que va en contra de los derechos y libertades de algunas personas de este país, no puede ser que estas personas sigan en sus cargos, no puede ser que estas personas sigan ahí con nuestro consentimiento, no puede ser que estas personas se gasten 100.000 euros de nuestro dinero para ir a un viaje a Nueva York a seguir haciendo políticas de la misma línea ideológica supremacista. Y es que encima lo que hicieron allí, pues lo podrían haber hecho por una videollamada que sale gratis, sale gratis, una videollamada sale gratis, lo que hicieron allí sale gratis, sale gratis. Ya no te digo sacar billetes más baratos, que también, claro, son 100.000 euros, casi 100.000 euros en el Falcon, en el Falcon. Claro, como les queda solo un año de chollo, porque a esta les queda un año de chollo, supongo que van a exprimir, ahora ya van a pecho descubierto. ¿Ya para qué? Con la insignia aquí en el brazalete, ya sin miedo ninguno. Claro, como la gente lo consiente, como no se hace nada. Y no puede ser que políticos y políticos y políticos salgan a defender la acción de que cuatro mamelucas se gasten casi 100.000 euros en un tiempo en el que la gente no tiene para pagar la luz, en el que la gente no tiene para pagar el combustible, en el que incluso los transportistas se están viendo desesperados, manifestándose. Pero claro, su partido político va en contra de la libertad de manifestación de esta gente. Entonces, bueno, es de esperar. No puede ser, hay cosas que no encasillan bien, no se pueden dar todas estas cosas en el mismo país. No es posible. No es posible. Esta gente llegó al poder con la socialdemocracia, llegó al poder desde un mensaje de la emoción, para tocar la emoción de las personas, como todos los partidos políticos. Llegan a la comunicación, tocan donde tienen que tocar, hacen clic en las emociones de las personas que necesitan escuchar ciertas cosas. Se llama socialdemocracia, amigos. Y entonces toca poder. Y cuando tocan poder, lo que era la casta, se supone que va a quedar desechado, pero ellos llegan y vuelven a comportarse como la casta. Y entonces cuando les acusas de actuar como la casta, se justifican diciendo que la casta también actuaba como la casta. Os traes cuenta de la movida, ¿no? Llevo camisa, pero no llevo nada debajo, en serio. Todo es verídico. Todo es así, no hay más. No hay más. ¿Qué más voy a decir? No hay mucho más que decir. Es lo que hay. Estamos mal. Estamos mal y hay que hacer algo. No puede seguir este país sin tomar el control de su vida, de su destino, de sus leyes, de su bienestar. Y se necesita una reacción por parte de todos. Es lo que hay. Así que nada, voy a meterme ahí a editar el vídeo. ¿Sabéis dónde, no? ¡Ide estudio! Nosotros viajamos siempre en turista. 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 Nosotros viajamos siempre en turista.